Louis Victor de Broglie nació el 15 de agosto de 1892 en Dieppe, Francia. Hijo de Pauline Celestine de la Forest de Armagy y Victor de Broglie, quinto duque de Broglie. Pertenecía a una de las familias más distinguidas de la nobleza francesa. Era el séptimo duque de Broglie. Gracias a su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de los electrones, conocida como Hipótesis de Broglie, recibió el Premio Nobel de Física en 1929. De Broglie es considerado cofundador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Louis De Broglie falleció el 19 de marzo de 1987 en París.